hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de esta serie de prevention voy en el que estamos en la versión 41.27 que había alguna mejora ahora se ven mucho mejor nuestras paredes veis ahora se ven mejor mejor nuestras paredes así todo guay todo perfecto veis ahora es nuestra casa veis se ve mucho mejor pero hay una hay un problema y es que las paredes de aquí veis no se vuelven transparentes problema porque ahora cuando yo quiero llegar aquí a la secadora y quiero mirar cualquier cosa o quiero ir aquí y ver cualquier cosa del mueble no puedo así que vamos a tener que cambiar todo esto es demolido otra vez con se dice os voy a enseñar el por qué porque si no vaya a ver que aquí he hecho muchas cosas y no vaya a saber el por qué y el por qué es esto bueno he quitado la ventana destruido y vamos a volver a poner la ventana perfecto esto ya paredes venga paredes lisita está ya nevando como veis es el día no sé qué pone aquí arriba no sé si es 3 4 del 11 y bueno ya estáis viendo que esto ya es el invierno que el invierno ya ya llegó a ver por aquí tengo maderas a que sí no tengo una sierra y una pala bueno vamos a coger la sierra entonces y vamos a darle sentido a nuestra vida no es otro más que venga a cerrar troncos vamos a cerrar todos los tablones me podemos también perfecto cogete de secundaria vamos a cerrar todos estos troncos venga a cerramos Nada que no cabiese más, hijo. Ok, pues entonces este es para inventar el principal. Muy bien Acá cerramos todo Todos estos troncos se han conseguido rebuscando Solo rebuscando Bueno, nos llenamos hasta las tranquísimas Nos comemos aquí Esto es lo que queda Voy a poner un cuarto pero veo Un cuarto del total, no de lo que hay Así que ya se vacía, perfecto Ok, venga Vamos a fabricar ya Todo esto Y ya aquí se acaba, como veis La nueva pared Que también habrá que derrumbarla, pero bueno Esto, ¿veis? Aquí sí se Hasta aquí Se difumina Pero ya está Ahora esta pared Hay que coger nuestra querida almadena He dicho He dicho almadena, ¿verdad? Bueno, vamos a quitarnos cosas de en medio La palanqueta ya no la queremos por ahora más En todo caso la palanqueta la vamos a dejar La siguiente ventana que es aquí O sea, la palanqueta aquí que se vea Perfecto Estoy muy mal de peso, como veis Perfecto Y nos vamos a dedicar a destruir paredes Ata crocker Espero que no destruyamos la lavadora Y si no, me da un tabardillo, ¿eh? En teoría todo esto son paredes Venga Venga ya Vale No, no me deja ya Porque tengo la maldita lavadora aquí Pues habrá que mover la lavadora Pues sí Pero de momento vamos a hacer la Vamos a hacer nuestras paredes ¿Cómo vamos con la carpintería? Que esto nos va a venir muy bien para el bómino Segundo O sea, la mitad del penúltimo nivel Esto lo estamos subiendo ya sin libro Porque ya No me importa mucho el tema de la carpintería Aparte el bonus ya que tenemos de por sí de ingeniería Que no sube un tanto por ciento ya Facilita mucho las cosas Venga Ah Vamos, lo que entró todo Ah, mira Ahora sí te transparentas, oigo Ahora Pero uno No se transparenta todo Ay, Dios mío 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 Venga Vamos a fabricar nuestra pared Esto lo vamos a tener que enfocar también Esto va a ser una fañita Ok, ¿cómo lo hacemos? Pues lo tenemos que hacer a lo bestia Uy, que le ha dado un ataque epiléptico Esto como no tenemos riesgo de que sea demasiado peso Vale, y el destornillador lo necesitamos Es verdad Tiene toda la razón Vamos a abrir esta caja también Vamos a abrir esta caja también Esta bandeja de horno tampoco la queremos ahora Eh, hemos dicho abrir caja de clavo Perfecto Eh, ¿qué iba a coger yo ahora? El destornillador El destornillador lo dejado yo por aquí No sé Aquí debería de estar el destornillador No Aquí está Ah, mira la de esto Que hay que ponerle otra vez Las cortinas Si no los chos mí me van a ver Aquí, perfecto Y cerramos las cortinas Ahí, sus quedáis para ello Venga, ahora Agarramos esto Lo vamos a dejar por aquí Y en medio O sea, que no Vaya a creer que va a haber una remodelación Y mucho menos Aunque podría No, no, no No, que remodelación Si yo tengo puesto aquí Las cosas de los grifos Y todo Bueno, los grifos Las tomas de agua Y todo Por lo mismo No, no Vamos a ver Venga Bien, perfecto Aquí no hay nada Vale, lo movemos para arriba Esto lo colocamos ahora por acá También igual Diferenciamos, vale Porque aquí tiene El tambor de carga Y el desagüe del agua, vale Lo que podemos Más o menos Diferenciar Uno del otro Y venga Vamos a destruir Todo esto Parece que está fallando Por ahí O que pasa Eso A ver si nos deja Nos ha dejado Se ha sido algo así Nos deja sin tener que mover esto por dios no tenemos que mover a esto si me daba miedo porque se congelaba las cosas la vamos a ver ahora si podemos construir esas otras cosas tiradas me pone nervioso y carpintería pared marco me he abierto la caja que no sé entonces porque no puedo voy a tener que moverme tiene pinta que me tengo que moverla no ocultar pánico vale vamos a tener que hacerlo primero vamos a quitar los huecos haciendo las paredes no es justo a ver si te deja romperlos debería de dejarte construirlos pero en fin bueno tengo un tablo tampoco puedo hacer mucho más vamos a grabarlo y ya en todo caso ponemos vemos como lo hacemos venga tu 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 aserramos todo tu 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 perfecto vamos a meterlo aquí vale no cabe todo no si lo pongo en secundaria esta perfecto tengo más madera por ahí vale que susto me voy a dar bueno venga vamos a guardar de A por favor que me he equivocado todo bien tengo aquí un amiguito que hilo pues vamos a tener que tirarlo un momentito vamos a tener que asumir que se va a descongelar que de cosas no ah vale que no la poden encima y se tiran al suelo ah no la estoy tirando en el suelo de hecho uff una a una cada cosa que dice loco muy raro esto eh lo mismo esto son cosas del parche gente no he podido ni ver que lo que trae el parche y no así que ah venga venga rápido aquí el tablón de madera vale no hay riesgo de caerme así que venga podemos correr una mijita tablón venga aquí más tablones todo bien además está volando por algún lado que yo no haya visto uff que esto lo ve entonces esto hay que destruirlo gente todo esto vamos a tener que destruirlo por aquí no hay más tablones que yo que yo alcance a ver por aquí nada ni nada ok pues venga tengo que correr aunque no me gusta tener que correr porque eso hace que nos cansemos o sea que adelgacemos ¿sabéis? stop 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 esfuerzo llega el invierno y tenemos que tener una mentalidad de de osos perfecto pues ya está maravilloso ahora tenemos que seguir haciendo otra cosa que se me olvidaba saco de yeso ven a mí porque habrá que también hacer todo el tema del encofrao este que luego lo mismo lo volvemos a poner y nos dice no necesitáis handenauer y digo yo topoter no venga preparar el cubo de yeso venga venga cubo con yeso vámonos venga eh el lucí ay que bien que bien queda por dios el lucí el no destruí no hostia el lucí ay no me está luciendo este de aquí abajo no el lucí está brincao y ya no me deja el lucí así que venga la armadena no me hace falta aquí ahora te voy a soltar un poco más adelante aquí con esto maravilloso vamos a coger estas dos piezas de vera uno nevera dos nevera dos veces no nevera uno una vez no que sea más de tu pueblo y lo volvemos a colocar justamente igual como estaba muy bien perfecto pues ahora lo que tenemos que coger es toda esta comida que vemos aquí reboleada luego las col también las patatas también vale perfecto vale aquí más cosas o col 30 tenemos que sacar ir sacando todas esas coles pero es que tenemos un bastinazo de coles vale eh patata eh tomatico tomatico patata y tomate venga vale listo ya no quedan más cosas vale pues me he quedado seriamente preocupado vamos a comer vamos a seguir haciéndonos cosas con col yo creo que la bandeja del horno es lo mejor para ir gastando esas col es otra cosa vamos ya que tenemos que seguir luciendo vamos a coger y vamos a soltar ya este cubo vacío aprovechamos la lluvia vamos a coger este cubo como va esto oh tomates más tomates luego los cojo para que se me pudran también no no en serio espérate que ahora estoy muy mal ahora estoy mal ahora no puedo a ver a ver preparamos un cubo de yes lo hacemos todo con las manos aquí no tenemos ningún muchas cosas ahí en plan quiero hacer yo tengo hambre tengo sed bueno vamos a terminar con esto y ya nos ponemos con la comida vale ha lucio a ver si aquí vale perfecto y ya para esto lo hacemos de aquí abajo y se puede perfectamente vale listo se ha gastado el cubo lo saco de yeso que tener cuidado con ello no se puede usar ahí muy alegremente vale veo que estoy un poquito ahí ahí lo que puedo hacer a lo mejor es mejor un estofado y así me quito la sed bueno pues también puedo llenar la botella de agua listo aprovechando que estoy vale ok bueno vamos a ir a lo que tenemos que hacer venga verduras vamos allá esta perfecto a ver que me recoloco bien champiñón col vamos a echar otro de col vamos a echar los champiñones que están ya tocaetes que no es que estén malos simplemente ya no están frescos y antes de que se acumule esa falta de frescura pues venga y este champiñón que también está ahí un poquito ya tú sabes vale vale perfecto pues esto ya no se le puede echar nada mal ¿no? no pues cogemos la sal perfecto venga lo encendemos y mientras vamos a ir mirando a hacer otra cosa voy a ir recogiendo esto esta es la secadora voy a colocar uno pero la otra no creo que me va a dar tiempo si yo creo que si me da tiempo eso tarda bastante vale vamos a ver como está esto vale queda bastante aún me da tiempo me da tiempo no hay problema y esto lo pongo en el mismo sentido para que se vea bien porque así de espalda está un poquito feo así ven vemos las diferencias también entre uno y otro aunque no sé no sé si es mejor yo creo que sí aunque bueno aquí ya veis las diferencias botones y y lo que es la entrada de la ropa vamos la tapadera vale perfecto entonces todo al suelo se puede echar ah no espérate que es que no ya no me fío porque me da toda la paranoia se está quemando apagamos comemos la mitad o sea no la mitad no un cuarto que ya ya estamos con hambre vale necesitamos una llave inglesa para hacer los ya sabéis engancharlo al agua a ver e instalar e instalar ya está porque ya con esto ya ok pues todo esto hay que coger y lavarlo vale aquí se están metiendo las cosas a lavarlo anda que yo también anda que yo también en fin ok vale vale vamos más o menos bien vale esta parece falta más yes así vamos allá vamos con otro cubito todavía es temprano pero aquí no vea vamos con los cubos y así vale una cosa buena y es que gastando esto también nos quitamos mucho peso de encima que esto el del yeso lo estaba cogiendo pero era un maldito peso muerto era un maldito peso muerto pero bueno le estamos dando un buen uso nos va a hacer falta para esta parte de la pared porque esto queda muy almacén se puede quedar de ladrillo por ahora porque yo prefiero gastar yeso en esta parte y en la parte de abajo sobre todo en la parte de abajo que bordea porque es que nos quedamos totalmente vendidos vamos venga enlucimos aquí enlucimos aquí yo quiero enlucir enlucir yo creo que aquí tiene que ser no estoy enluciendo donde no es vamos a abrir la cortina a ver si quitando las cortinas me deja ahora he dicho de quitar las cortinas what como que se abre la cortina no estoy diciendo que quiero llevarme las cortinas ahora a ver si ahora me dejan lucir a ver si es que no tengo si tengo cubos de yeso porque no me vas a dejar lucir a ver si es que tengo que quitar la ventana a ver si quito la ventana tengo en un riesgo de que se rompa mira pues si se rompe que se vale necesito la palanqueta si se rompe pues que se rompa ya cogeremos otra ventana en otro momento no hay mucha posibilidad de que se rompa ya me está dando el cangelón se rompió vamos a tener que destruir la ventana joder macho bueno así aprendemos también a ver si destruir la ventana venga se va a quedar por ahora esto abierto a ver no me dejan lucir aquí pasa algo que se escapa a mi comprensión pero no nos deja lucir lo que es la están pegando por algún lado no voy a tener que es que no me dejan voy a tener que poner pared voy a tener que poner pared y quitar todo y no pone ni una ventana pero eso lo voy a hacer mañana que son ya las tantísimas tengo un sobrepeso del coponazo con los dos cubos aquí de yeso me voy a soltar aquí se ven bien esto también esto no me cabe no me dejan bueno tampoco pasará por dejar eso están pegando abajo eso es una eso es una faenita ah cara es que esto tiene madera claro por eso estoy tan pesado bueno vamos a comer un poco más de esto que no están pegando si es por aquí arriba yo que se por donde a ver vamos a ver han tirado aquí una creo que han abierto o algo te pido de que han roto esto tiene toda la pinta de que se han cargado esto bueno pues ya está que lo vamos a hacer algún momento tendrían que tirarlo demasiado aguantado vale venga a lo que iban vamos a hacer el último intento vamos a coger este que está entero por si las moscas si no destruir destruir no hay ninguna manera de que nos reconozca nos reconozca esto no parece que esto no se puede lucir así que destruyamos vaya por qué era mi primerito día ok me voy a carpintería habilidad de carpintería como va progresa ahora esto si no lo deja vale perfecto vamos a el lucido esto de aquí que se ha quedado ahí muy feo perfecto ok pues tenemos que seguir destruyendo y si pudiera esto no, no me deja tendría que quitar la cama o sea, tengo que quitar la bañera y todo en fin ah, vale es verdad que aquí también tengo tengo que destruir joder o sea, tengo que levantar los tres muebles que tengo aquí blancos y todo hostias vale, bueno esto hay que soltarlo vale, aquí ya nos hemos cargado la madera que había la palanqueta ya no me sirve porque la palanqueta es que voy a destruir bueno, puedo intentar levantar y tenerla pero ahora mismo no puedo cogerla así que fuera esto pues esto se va a guardar arriba porque esto no podemos hacer nada vamos a seguir con la madera ay dios mío de mi arma que calvario pues ya está pues ya está venga eh, ¿cuánto tenemos de peso? bien, no tenemos nada de peso ok, maravilloso eh, aquí cerramos todos Venga, secundaria Eh, tablones, venga Todos Eh, tablones, todos Vale, no lo hemos llevado todos, bien Venga Voy a tener que desmontar esta ballera, eh El autor can que es lo que me da Vale, no podemos lucir porque no tenemos nada, ¿no? Eh, levantar esto me tiene... No, no da, no hay riesgo, bien No veo lo que debería de pesar esto Claro, que esto está... Bueno, se queda ahí, así que bien Eh, almadenita Destruimos, por fin Esto os doy, colocamos otra vez la ballera La conectamos y listo Venga Uy, que frío tengo en las manos Está el invierno en el juego y el invierno en la vida real Venga Vamos a darle aquí caña Perfecto Perfecto, la verdad que queda bastante bien con el blanquito este Uy, no nos queda más No Vale, tengo otro cubo ahí que también está un poquito tocado Pero bueno Vale Ahora subiremos los dos cubos para... Para que se llenen Menos mal que soy el tonto de los cubos Igual que soy el tonto de muchas cosas Vale Esto, venga, es lucir Y el lucir Y el lucir Ok, perfecto Esto, ¿cuánto pesa? Va, puedo coger las dos cosas sin problema Y las monto otra vez Y aquí está, aquí está Bricor para ustedes Venga, otra vez lo montamos como si no hubiera pasado nada No es maravilloso esto Y ahora ¿Tengo que conectarlo? ¿Tengo la llave inglesa encima? Creo que no Sí Sí, pero No ha hecho falta conectarlo Instalar paz aquí Ahora sí Ok, pues Ahora lo que hay que hacer es Una cosa muy... Esto por ahora Tirarlo al maldito suelo ¿Vale? Y ahora sí que tenemos que rezar A todos los dioses paganos Habidos y por haber Todo Vamos a tirar todo al suelo Recemos a todos los dioses paganos Para que esto no se rompa Vale, venga Pues destruimos Aquí vamos de uno en uno Carpintería, pared Vale, no tenemos tablones Ok Bueno, aquí tenemos tronco Pero no puedo Aserrar tronco Qué raro Pensaba yo tenía más madera Hombre, también es que hemos colocado muchas cosas Me tiene que ponerme a talar Más en serio Aquí lo que tengo son muchas lanzas Lanza Lanza, lanza Madera Madera no hay Creo que tengo algo de madera arriba Vamos a mirar Hostia, el tomate Uy, que soy idiota El tomate, por Dios Se me vaya a perder Vamos a recogerlo, gente Venga, vamos a recogerlo Y vamos a... Venga Está fresquito Está ahí Jugosito Venga, cosechado Y el cultura lo tenemos ya ahí Ahí bien Avanzando también bastante Perfecto 150 creo Si no me... 160, sí 1061 Cosechado Venga Perfecto Puedo hacer... No, con las manos no Que luego me hago daño Venga Venga Vamos a sembrar los tomates Tienen con sus cañas Y todo Perfecto Está... Está... Esto es prácticamente sin agua Así que vamos a tener que... Venga Regaderas Esto tenemos que soltar Madre mía Cuanto peso Venga Agua Cayeron Me da coraje Porque es que debería de haber un agua residual En el... En la tierra ¿Sabes? Porque está todo encharcado Por Dios No me puedo decir que esto está seco En fin Cosas de... Que espero que mejoren en este juego Soltamos esto Soltamos las semillas del tomate A ver si no... No, aquí ya no cabe más Así que tenemos que tirarla al suelo Perfecto Los gusanitos Que hemos conseguido dos gusanos más Venga Tenemos doce gusanos Perfecto Regadera Tanto la equipada Como la normal Perfecto Perfecto Eh Que vinimos también por esto Cinco tablones Bien Bueno son Aunque no da para mucho En fin Vamos a ver para lo que da Y listo No nos queda otra Comemos Un cuarto Vamos bajando de peso Estamos bajando de peso Eso no me gusta ya Me gusta nadita Eso de estar bajando de peso Pero bueno Nos ha pillado contrapié Muchas cosas Así que nada Eh... Vamos a sacar esto Uy espérate Tengo que guardar los tomates 29,9 21 Aquí mira Aquí lo podemos guardar Se va a mezclar con los antiguos Pero bueno Es que tenemos que echarlo ahora rápido En algún lado Si quiero que se conserven bien Pues venga Vamos allá Carpintería Pared Marco Y listo Perfecto Eh... No he cogido Ya sabéis No he cogido Y vamos a correr Que estoy harto ya De ir andando Andando para todos lados Vamos a coger dos De esto Venga Que estoy petado Me va a dar un tabardillo ya De tanto De tanto sobrepeso Así que bueno Podríamos cambiar La ubicación De estos muebles ahora En vez de ponerlos ahí Ponerlos aquí abajo Sí, para facilitar la cosa Aquí Sí, aquí ponemos la esquina No, la esquinera está diferente Estos son de puertesilla De cuarto de baño Y los otros Y los otros Creo que es más Al estilo De esto De este Creo yo que Que es diferente Que veis que esto Como más blanco que esto O me parece a mí Bueno, lo que sea Vamos aquí a Estamos ya en esa Pues lucir Venga Vamos a ver No, me parece a dos cubos Tu, tu, tu Venga Perfecto Dos cubos de yeso Eh Vamos Esto Esa puerta No la puedo lucir También No Pues estas puertas Quedan muy mal Quedan perra Vente mal Vamos Es lucir Vamos a ver Me quedan tablones Para hacer lo que yo quiero Pues yo creo que no Yo creo que no Que como mucho Podemos coger esto Agarramos Agarramos esto Vale Esquinera Esquinera blanca Esta esquinera Yo creo que no es De esto Así que Porque es que Cuando yo lo vi Como que Desentonaba bastante No lo veis Es un gris Más oscuro No es lo mismo Creo que Si sería Como este gris De aquí ¿Sabes? A lo mejor Aquí no desentona tanto Esto se lo voy a poner aquí Que creo que es del mismo Que este Creo yo Si Yo creo que si Que esto es Igual que esto Vale Perfecto Ok Pues venga Vamos allá Vamos a tener aquí Que destruir todo Las cortinas Esto tiene cortinas Se puede Fuera Bueno porque esto va a ser todo Destruir La ventana Y luego La Intentar retirar La ventana Mejor Si podemos Si podemos Llevarnos la ventana Mejor que mejor Oli Me gustaría Llevarme La ventanita Eso A ver Que no se rompa Porfa Please Plus Bien Destruimos Esto Perfecto Hacemos Nuestro Marco De pared Y Lo vamos a ir Dejando ya Aquí Porque Se me va a quedar Un capítulo Enormemente Largo Así que nada Gente Hasta aquí El capítulo De hoy Muchísimas gracias Por verlo Y espero Que os haya gustado Y nada Yo voy a Enlucir Voy a Enlucir aquí Me queda el mueble Este de acá Tenemos que buscar Una esquinera Que sea Compatible Con este sitio Y O Lo que sea Porque vosotros Sabéis Que todo lo que yo hago Está sujeto a cambios Así que nada Ya nos veremos En el siguiente capítulo Yo necesito Coger más madera Seguramente Vayamos para acá Yo vaya para acá ¿Veis el camino Que yo estoy haciendo aquí Como yendo al Makoi? Pues Vamos a seguir Con ese camino Y si me hace falta La madera Tenemos que seguir con eso Porque yo de aquí No voy a coger Nada Tenemos que ver A ver Que he pasado aquí Y si eso tenemos Tengo que poner tronco también Y demás Para cerrar O lo que sea Bueno si cierro aquí No tengo luego manera de salir Bueno si calla Por aquí puedo salir Por aquí puedo salir Bueno podría poner puertas O lo que sea Sí Podría Puertas grandes O yo que sé Que hostia Bueno ya se verá Gente Lo dicho Ya nos veremos En el siguiente capítulo Hasta otra